Buenas tardes compañeros, buenas tardes amables televidentes de Línea Directa y es que motivo de alegría para los vecinos de la colonia Villanin ubicada en el sector este de la ciudad de La Ceiba, quienes nunca han contado con el servicio de agua potable, así como usted lo escucha, una colonia que si no me equivoco tiene más de 10, 15 años de haber sido construida y sus vecinos nunca han tenido el servicio de agua potable, por el contrario reciben agua de pozos de mala calidad o al contrario tienen que comprar botellones o comprar pipas, está con nosotros el ingeniero Oscar Escobar, jefe de acueductos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANA, porque el SANA ya está realizando un censo poblacional y también un levantamiento topográfico para instalar la tubería y que estos vecinos al fin tengan el vital líquido, ingeniero. Sí, muy buenas tardes licenciada, gracias por la oportunidad, estamos hoy pues motivo de felicidad para lo que es la colonia Villanin, ya se inició con el proceso de lo que va a ser la construcción de un nuevo sistema de agua potable para suministrar lo que es esa colonia, verdad, en acompañamiento de la municipalidad y de una organización, World Vision, verdad, se están gestionando lo que son los fondos que se van a destinar para la construcción del nuevo sistema de agua, que va a beneficiar pues a muchas familias y muchos pobladores de lo que es este sector. ¿Se sabe cuánto es el monto de lo que se va a invertir por cada una de las instituciones? Bueno, hasta ahorita estamos haciendo los levantamientos, verdad, tenemos un presupuesto que hemos destinado, verdad, se van a hacer las alianzas para determinar qué cantidad es la que va a poner cada institución y de acuerdo a eso pues lo vamos a estar mencionando en el proceso que se vaya construyendo lo que es el sistema. ¿En cuánto tiempo se prevé que se pueda iniciar ya con la construcción del mismo cuando ya se tenga todo el documento? Ahorita ya estamos haciendo, verdad, estamos elaborando lo que es el estudio topográfico, estamos de ahí va a salir lo que es el presupuesto para la obra y esperamos que a finales de este año pues ya la colonia o si es posible antes, verdad, ya pueda ya lo que es disfrutar de agua potable, calidad, no cantidad sino que calidad de agua también en este sector. Increíble, ¿qué les han manifestado los vecinos cuando ustedes llegan a realizar este censo porque han sufrido mucho por la falta de vital líquido? Sí, bueno, la población manifiesta, es un motivo de felicidad contar con un servicio del vital líquido de calidad, verdad, sabemos que en lo que es el sector este, en esa zona, verdad, las aguas están contaminadas, verdad, las aguas contienen minerales pesados y también el tema bacteriológico es bastante fuerte en esa zona y es por eso que las personas pues están ilusionadas y sienten la felicidad de que ahora van a contar con agua de calidad que va a venir en beneficio de jóvenes, niños y personas adultas que viven en el sector. ¿En cuánto tiempo más se culminaría este censo, este levantamiento? Bueno, esta semana, esta semana comenzamos, la otra semana ya tenemos ya la información, el departamento de ingeniería del SANA, verdad, y empezamos a trabajar con lo que es el diseño y esperamos, como les comento, finiquitar esto lo más pronto posible.